Si te gusta el coleo venezolano y te gusta mi canal de YouTube, por favor suscríbete para ayudarme a seguir consiguiendo y subiendo turnazos. ¡Palante! ¡Papá! Eso, gracias. Ok, tomado el reclamo de rojo. ¿Robo era Juan López, verdad? El otro que está allá es el pasadizo. Bueno, señores de la policía, por favor, diríanse a sus lugares, al puesto de trabajo. Toril abierto. Y se vino el tor. Solo, solo. Amarillo, amarillo. ¡Eres tú, papá, directamente! ¡De Abejales, Estado Tachira! ¡El Pachito Mayor! ¡Él sabe colgar en las alturas! ¡El diapartó Emiro José Ramírez! ¡Y se cayó para un punto! Toro solo, azul, azul, José, brisuelas. ¡Y la perica! Toro que se vino del centro para lo correo. ¡Mira cómo corre Emiro Vales! ¡El diapartó! ¡Y se sentó! Toro solo, Toro solo. Amarillo arriba, amarillo arriba, amarillo arriba, amarillo arriba. ¡Señores y señores, ese es un experto! ¡Cuando puntea no hay quien lo alcance! ¡Se le apartó Emiro José Ramírez! ¡Y se cayó para un punto! Este palco se está moviendo. ¡Ey, ey, ey! ¡Cálmense! ¡José Briseño! ¡No! ¡No! ¡La perica se lo enrolló y se le apartó Briseño! ¡Y se cayó! Amarillo, amarillo. ¡Todavía el Pachito puntea la general de paso! ¡El Mr. Cuchi! ¡De Ricardo Álvarez! ¡Toro tirado de largo, Álvarez! ¡Al Cuchi Mayor! ¿Con quién estamos conectados ahí, mano? ¡Somos Mérida! ¡Jason Guzmán, gobernadora! Bueno, conectados otra vez en lista de la hipana de Angelberg. ¡Toro tirado de largo, largo! ¡Emiro Ramírez! ¡Cambujo a la diera filóloga este toro para que se cayera esta manga, ¿vale? ¡Toro que viene del parrole para el centro de la manga! ¡Cálmate! ¡No brinquen este palco! ¡Salud, rayo! ¡Emiro Ramírez! ¡Dos minutos le quedan al toro! ¡Eliampartó el Pachito! ¡Qué bueno, hombre! ¡Y se cayó para otro punto! ¡Azul! ¡Azul! ¡José Briseño! ¡En Parica! ¡El de Rojo, quédense quieto! ¡Cálmense! ¡Relájense! ¡De Briseño para Emiro! ¡De Emiro para Briseño! ¡Rojo y verde! ¿Qué dice Quinto? ¿Qué pasa? ¡No, no! ¡Chapa! ¡Cállense! ¡Cálmense! ¡Relájense! ¡Toro que se levanta! ¡José Briseño! ¡En Parica! ¡Celio Pato Briseño! ¡Y se cayó! ¡Amarillo con el toro! ¡Amarillo con el toro! ¡El Pachito! ¡Mayora! ¡Un minuto! ¡Pero Dios mío! ¡Qué quieres tú! ¡Te está llevando el MVP! ¡Se va a llevar la categoría! ¡Emiro Ramírez! ¡Haciendo estrago! ¡La moto para Juancito! ¡Ay! ¡Se me hacía boda Pachito! ¡De verdad! ¡Estaba buena! ¡Estaba buena Pachito! ¡Sí, sí, sí! ¡Toro tirado de largo largo! ¡Solmar! ¡Arréglate! ¡Ponte el casco! ¡30 segundos! ¡Que te llevas la moto! ¡Solmar! ¡Chachi TV! ¡Se para el toro! ¡Con menos de 30! ¡Aquí todo lo que caiga es punto Pachito! ¡Llévate hasta la manga! ¡Por la estalanquera se me enrolló! ¡Palta Ponte la manga de Elías Pato Amino! ¡Y se cayó! ¡Rojo! ¡Alain Jiménez! ¡En San Juanero! ¡Que tú no tan bueno me tocaron! ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido!